el tallo lópez le mandamos un saludo y esperemos que esperemos que mañana que mañana van a nos van a ver para el cuadrangular al día de mañana gracias a todos le mando un saludo a todos los amigos dice para acá ando de portero ahora dice para que el berchilel dice que ande de portero por eso no ha soltado ni un gol también para acá ahorita va a llegar al ratis para cada buena transmisión mi amigo para que hay ver entrevista para las chicas mi amigo pero ya se corrieron mi estimado donde están las chicas aquí están las chicas para acá miren a miren a miren bueno bueno y nosotros respetamos ahí pero de repente hay palabritas más que se lo olvidó misma dice que hay un saludo yo leí su mente que hay un saludo se le olvidó me olvidé un saludo para mi yerna milkor también que se están viendo si de verdad sí pues es que me se me olvidé más familia también y si pues a mi saludo a mi nieto ya que le hay liguele sí bendiciones a ustedes allí ahí se cuide mucho a milkor también se cuide mucho dios le bendiga a todos todos los hermanos de de esta comunidad malacatilla ojalá que que dios le bendiga a todos ustedes y pongo por sus partes también ya que ustedes están ahí gracias a todos gracias gracias si se acuerda de otra salida y me aviso hermano aquí hay tiempo si bien para acá y el caballo quién es el caballo por acá el de romero también salud para acá también y dice leo licencia acá ni siquiera goleadas por acá pero ya va a golear por allá entonces estimado entonces este dice que ya viene en camino para acá eso como es saludos a la familia martín de este chicago es para acá ya que le martín salud ya que le en quien es ya que le en su familia a su nieto este también le mando un saludo a mi hija ya que le martín que también en esta hora a la ciudad de chicago y este gracias gracias hija por por vernos en esta en esta hora que estamos de fiesta en la gran fiesta de segundo viernes y este le mando un saludo también al mero el mero as que le extrañamos su presencia acá ya no tenemos con qué jugar se llama alfredo ramos el as de la sierra saludos a la familia martín de este bueno gracias y aquilín le deseamos en su estudio y aquilín por allá nos dijeron que ya va para la universidad pues no para otra cosa bueno también para cada salud de este acá de este tejutla bueno transmisiones salud me hace esa luz a esas hermosas mujeres por acá y de ese lugar es para que las hermosas mujeres se corren hombre que hacemos aquí las chicas miren ya sólo cuando miren la cámara que ya va y y van para allá y cuando voltean para acá y regresan otra vez bueno muchas gracias por acá ya que le en salud ya que leen pues ahí pues estudie bien el inglés para que mastique bien por acá porque si no se olvida uno bueno salió también por acá bien de este villarreal y por acá óscar chilil gracias óscar por su reporte también y pues bueno que no más alguien más para celular vamos a dejar tiempo usted vive acá cerca bueno aquí enfrente ah bueno entonces gracias por porque me dio permiso ahí por ahí está la antena por allá arribita y ya terminamos bueno vamos a agradecer a todos allá a ver si se aleja la cámara ahí para dar un aplauso a todos los que nos vieron y yo me voy al descanso me voy al almuerzo bueno vamos hacia el interior del salón y continuamos con nuestro programa saludos entonces para acá también es para acá gracia lópez saludos a lucio martín para acá un saludo también para todos los hermanos los que están alrededor bendición para todos por acá gracias donacio saludos y feliz feria para acá gracias hablando sandoval saludos vamos a terminar con ustedes a iniciamos con nuestra programación vamos a iniciar ya una programación especial por acá saludos con nuestros hermanos el departamento es no así ves hermanos y hermanos lo que están por ahí afuera hermanos vamos a este argumento en oración porque ese es el señor que nosotros glorificar son hombres pero si pedir la agresión y pedir perdón porque fallamos en cualquier manera estamos invitando los que están por ahí en la calle paseando podemos pasar que hermanos un momento platicar con papá de nuestra vida él formó al hombre y la mujer pero a veces que el hombre y la mujer a veces que no acordamos de él por eso dice su palabra yo soy tu dios clame a mí yo te responderé búscame encontrarás pídame y toque la puerta y quedaré con usted gloria a dios así ves ya bien provecho a todos en esta hora de la tarde entonces hermanos vamos a poner de pie un momento para platicar con nuestro papá el señor esté con vosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que la gracia de nuestro señor jesucristo que la gracia de nuestro señor jesucristo con vosotros amén